No se le da una hora, mi amor que me mantiene, el cielo y el mundo es presente. Aunque tenga por su amor mil enemigos que me hablen nada más, a los que me quedaron apenas mi estrella, rico de dicha, a todos los que quieran saber que tengas amores conmigo. Bueno, estamos llegando al final de esta transmisión de Marciano. Recordarles a todos que el jueves 9 de la noche en Informe 11, Mercado, Mercado, aquí es de rutina. Y está muy mal listo esto, así que no se lo pierdan. ¿Qué más? ¿Qué más?